Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya a nuestro Dios. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya a nuestro Dios. Desde el norte hasta el sur, Desde el norte hasta el sur, Del principio al final, que se oiga la creación cantar. Desde el norte hasta el sur, del principio al final, que se oiga la creación cantar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Praise God.